y hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de braz Bienvenidos a esta nueva entrega de Tell Me Why Seguimos en el capítulo 3 El capítulo último de esta maravillosa historia De Allison y Tyler como protagonistas principales Y bueno, ya habéis visto lo que ha ocurrido en la anterior entrega Hemos estado conversando con Dee La chica esta que trabaja en la comisaría Hemos estado hablando con el policía este, Grex creo que se llamaba Y que nos ha faltado un poquito al respeto, todo hay que decirlo Y también hemos hablado con Eddie Brown La verdad es que los dos últimos capítulos Perdón, las dos últimas entregas Nos hemos limitado, básicamente Bueno, nos hemos limitado, es que es lo que marcaba el juego Nos ha tocado charlar con distintos personajes de la historia Son conversaciones muy marcadas Es decir, son partes muy marcadas En cuanto a que hay una parte muy marcada Primero con una conversación con Michael Que fue hace dos entregas En esta última entrega tuvimos una conversación muy marcada En comisaría con los distintos miembros de policía Que trabajan ahí en la comisaría Y en el día de hoy vamos a afrontar seguramente otra conversación También muy centrada en San Kansky Esa persona a la que nosotros la verdad Tenemos un tanto enfilados Porque creo que tiene algo que ver con Con quién es el padre No sé si es él, si es Eddie Brown Si quién es Realmente he estado echando un vistazo A unos vídeos de hace ya 4, 5, 6 entregas Y empiezo a tener dudas A respecto de que pueda ser Tanto Sam como Eddie Brown El padre de nuestros dos personajes principales De Alison y Tyler Me estoy empezando a inclinar por otro personaje De la historia Que también es un personaje en cierto modo Con una cierta solvencia económica Y esto viene a cuento de que Como recordaréis En el final del capítulo 2 Merian en el espigón que tiene en su casa Le estaba pidiendo ayuda Al padre de Tyler y de Alison Ayuda económica Por lo tanto entiendo que es una persona Con una cierta solvencia económica Por eso ahora mismo me entiendo a pensar Que Sam no es el padre Sino que es alguien Algún miembro de la comunidad Algún miembro del pueblo Que sí dispone de esa solvencia económica No sé todavía quién es Pero Todo aparece apuntar O a mí al menos Me da la impresión Que podríamos estar hablando De ese candidato a la alcaldía Que es Tom El marido de Tessa La dueña del supermercado En donde trabaja precisamente Alison No lo sé Tengo mis dudas Le digo Pero bueno Me imagino que la conversación Que vamos a tener en el día de hoy Con Sam Nos ayudará un poquito A aclarar esas dudas que tenemos Así que sin más Vámonos directos A esa conversación Que tenemos pendiente Con Sam Kansky Venga Vamos para allá Bueno pues como veis Retomamos la acción Justo desde el momento En que nos trasladamos A esta nave En la que Supuestamente está Sam Y seguimos Seguimos teniendo El control Del personaje De Alison Venga Vamos Vamos a ver Si localizamos A Sam Como siempre Antes de nada Vamos a intentar Eh Obtener La mayor Información posible De todo cuanto nos rodea No sabemos Muy bien De quien es este coche Supongo que será El de Sam La matrícula dice algo Eh No 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 dice nada Vamos a ver Si encontramos algo Con lo que interactuar En los alrededores De esta nave Ya que Me imagino que es ahí En donde Nos vamos a encontrar Con Con Sam Kansky No Por aquí no hay nada Con lo que poder interactuar Vale Ahí en la puerta Eh Vamos a ver Cerrado Darse la vuelta No No es darse la vuelta Está muy mal traducido Como todo Ir a la vuelta Eh Es fuera de servicio Fuera de servicio Y Ir a la vuelta Vale Ahí está Sam Vale Es una especie De astillero Ya sabíamos Que era Que era un marinero Así que Es de suponer Que lo que se dedica Sam Es a Es a la reparación De barcos A lo mejor Si que tiene Si que Sam Tiene cierta solvencia Económica Para poder ayudar A Merian Si que tenía Esa cierta solvencia Venga Y seguimos Vale Ahí hay algo Con lo que interactuar Apoyarse Guau Los paisajes Los paisajes De este juego Son Tremendos Son Tremendos Venga Pues vamos a hacer esto Efectivamente Es un astillero Como veis Ahí hay un barco Una rampa El lago O el río No se lo que es Tiene pinta de ser Un lago Vamos Vamos para adentro Vale Algo Con lo que interactuar Los plátanos Son de mala suerte En un bote Déjalo en la orilla O desaparece Es el cartel Que tenemos ahí En el barco Tenemos algo Por aquí Con lo que interactuar Vamos a acercarnos Ahí No se que dijo La verdad Solo quería ver Cómo estaba Vale Vamos a ver Lo que hay aquí Hay varios documentos Y vamos Vamos a ver Primero ese Vamos de izquierda a derecha Corte judicial Del primer distrito de Alaska Estado de Alaska Contra Samuel Kansky Número de causa Fecha de violación 16 de octubre 2014 Violación Conducir bajo la influencia De alcohol O estupefaciente Citatorio Notificación para comparecer Por medio de la presente Se le cita a comparecer En respuesta Estoy atendiendo A la conversación También Por medio de la presente Se le cita a comparecer En respuesta A esta queja En la siguiente fecha 6 horas Ahora 3.30 pm Fecha 13 de diciembre Lugar Sala 6 Si comparecencia Es la corte Vale Vamos con el siguiente documento Tenemos cuatro Este es el segundo Curtis Davis Bank Almeda Park De Los Crossing Periodo de declaración Número de cuenta Samuel Kansky Lucky Lane Telos Cross En resumen de su cuenta Nos está haciendo preguntas Sobre Cómo va lo de la casa Vale Pagos recibidos 75 Valente anterior Bah Nada Cómo va lo de la casa Despacio Vale Vale Esto Boletas Asociación de Pescadores De Alaska Elección de los representantes Regionales del sureste Miembro ejecutivo nacional Instrucciones para votar Vote marcando con una X En la cancilla Junto al candidato Que elija Solo puede votar Por un candidato Nombre del candidato Jonathan Selby Michael Banks Jr Vale Nada Nada importante Siguiente documento Hola primo Te dejé mi bote Hace un mes Y por lo que veo Lo único que has hecho Es probar cuánta cerveza Le cabe Te pagué por adelantado Como un favor Porque sé que lo necesitas Pero necesito mi bote Maldición La familia Es la familia Pero Tenlo listo Para este fin de semana O lo reportaré Como robado Y sé que estás cansado De tener a Brown Detrás de ti Postdata Contesta Tu maldito teléfono Algo más Con lo que poder interactuar Ahí en esta otra mesa Mirar El Instituto de Oceanos de Alaska Advierte sobre la acidificación En el océano Los ostiones están desapareciendo A una velocidad Sin precedentes Debido al aumento De la acidificación Del agua De los océanos El incremento En los niveles De dióxido de carbono Y una elevada disminución En el pH Están amenazando La supervivencia De todos los organismos Del océano Lo cual está provocando Que científicos marinos Teman lo peor Vale Eh ¿Qué más tenemos Por aquí? Eh ¿Aire comprimido? Mirar ¿Qué estás haciendo? Ah Mi abuelo El abuelo En un viejo motor Y ese maldito derrotó el motor Y la tiró Sí Le dije Vale Vale Pues Vamos a seguir A ver si encontramos algo más Eh Mirad No he visto tu barco En el agua En un tiempo Sí Es hora de ir a la caja Vamos a ver Eso fue hace mucho tiempo Le tocaba dar patentes Seguro Laura Laura Es el nombre del barco Laura ¿Qué más tenemos ¿Qué más tenemos Por aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el armario En el armario De allá ¿Qué armario? No veo nada más Examinar Igual es arriba Voy, voy, voy A ver ¿Qué armario es? Después revisamos esto Hombre Ahí hay un armario Es este Es este Seguro Tomar Eh Salir A ver ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? Sí, hombre, sí Encontramos, encontramos No te preocupes Parece que se hizo un corte Tim ¿Estás tu padre? Pensaba que me hubieras preguntar esa pregunta algún día La verdad es que Alison fue un poquito directa, ¿no? Creo yo No es él No es él el padre Me lo imaginaba Deja de mentir Está bastante cerca Deja de mentir I'm so sick of being liked to I ain't lying I'd have been damn proud to be your daddy Damn proud I need proof, Sam Proof I couldn't have No era capaz No era capaz No entiendo Ahora sí lo entiendo Vale Se había operado Y se había hecho la vasectomía Por eso no podía ser el padre Tener his Tener No entiendo No entiendo No entiendo Pero no sé ni quién era. Ven conmigo. Te voy a mostrar algo. Nos ha quedado sin revisar aquellos libros que estaban en la parte de abajo de la nave y ahora nos vamos a poder ir. Cuando fue la última vez que rompiste una ventana? No era cuándo fue la última vez que rompiste. Era cuándo fue la última vez que abriste una ventana. Sí, sí, sin duda. La traducción ya decía yo que es bastante pésima. El Parque Nacional y Reserva de la Bahía de los Glaciares te da la bienvenida. Ese sin duda es Sam. Y lo que no sé es quiénes son los niños o las niñas que están con él. Voy, voy. No te preocupes, ya voy. En... En... ¿Qué es eso ahora? Estas fotos. ¡Oh! Bueno... Sí, eso... Eso fue... Un largo tiempo hace. Vale. ¿Qué más tenemos por ahí? Otra fotografía. ¿Qué haces en la nave? Oh, trabajé el deck. Empecé haciendo la mantenimiento. Colocé el arco, limpié todo. Rancé la navegación después de un tiempo. Bueno. Vale. En la primera fotografía me da la impresión de que nos quería decir algo más y le cortamos. Y ahora ya no hay opción. Vale. ¿Qué más tenemos? El PC. Grupo de bienes raíces. Vale. Es un anuncio sobre nuestra propiedad y que está en venta. Vale. Una fotografía. Capitán de barco es un héroe y salva a la tripulación. El capitán del Anyachak Rose, Samuel Kansky, de 29 años, no lo pensó dos veces antes de saltar a la helada y picada agua de Mitchell Point para salvar a su tripulación después de que su embarcación se volcó frente a la costa de Juneau, Alaska. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Eh... Aquí hay una papelera. ¿Por qué hay una panada en tu héroe? Oh, sí. Eh... 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 ¿Puedo caer a dormir al cocinar? Estoy feliz de que estés con nosotros. Un televisor. Vale. Eh... Algo más por aquí que podamos... Ah, aquí. Guisado de salmón. Guisado... Vale. Es una receta. Es una receta de cocina. Eh... Podemos... Podemos bajar y echar un vistazo. Eh... Fecha 28 de octubre de 2015. Ya voy, hombre. Ya voy. Páguese a la orden de Samuel Kansky. 2150 dólares. Eh... 155. Es tan fatal traducido. Richard Kansky firma. Eh... Podríamos bajar y revisar lo que nos dejamos abajo. No. No nos deja. Nada. Lo que sí podemos hacer es... Irnos al... Al libro de los duendes. Este... Esta historia ya la hemos leído. Vamos con la siguiente historia. Y... Vamos a leer esta historia. Eh... No. No es esta. Esta es la... A ver... Esta. La película no ayuda a sus amigos. Erase una vez en el oscuro y antiguo bosque una adelantada tormenta de invierno que cubrió todo con nieve. Eran principios de año y las criaturas del bosque no estaban listas para un invierno normal. Mucho menos uno malo. Y todos coincidieron en que la tormenta era una señal de que el rey de hielo tenía planeado un largo y frío invierno. La princesa creció en un reino en donde estaba soleado todo el año y los duendes eran muy jóvenes. Así que nadie en la enorme cabaña sabía cómo prepararse para dicho invierno. La casa no estaba bien protegida, ni tenían el suficiente combustible ni comida. Solo la piadosa pelícano se dio cuenta de su aprieto y cuando llegó el momento de volar hacia el sur con los otros pájaros, su corazón estaba inundado de tristeza. ¿Qué puedo hacer? Pensó. Soy una ave migratoria. Y si me quedo, ¿quién cuidará a mi parvada? Llegó el momento de irse y a la pelícano le costó trabajo emprender el viaje. Se sintió como si tuviera plomo atorado en el pecho. ¿Qué puedo hacer? Pensó. Soy una ave migratoria. Y si me quedo, ¿quién cuidará a mi parvada? Repitió lo mismo. No entiendo esto. Pudo irse, pero solo un poco, aleteando ferozmente para alcanzar a los otros pájaros. En cuanto la piadosa pelícano comenzó su viaje, comenzó la tormenta, golpeándola de un lado al otro. Se había quedado mucho más atrás que su parvada y empezaba a sentirse cansada. Pero a pesar de sus complicaciones en el aire, sabía que en tierra estaba mucho peor. El bosque se había cubierto de hielo. El peso en el pecho cada vez era mayor mientras pensaba en la princesa y los duendes. ¿Qué puedo hacer? Pensó. Soy una ave migratoria. Y si me quedo, ¿quién cuidará de mi parvada? La tormenta se intensificó y la pelícano estaba entre la nieve. Sabía que se debería de haber desesperado. Pero lo único que podía sentir era el peso, que cada vez era más grande, hasta que sintió que podría salirse del cielo. Sintió que tenía que ayudar a la princesa y a los duendes, pero lo ignoró. Me debí de haber quedado. Pensó. Era lo correcto. Y ahora estoy perdida y no tengo cómo arreglarlo. Repentinamente la arrancaron del cielo y la pusieron en la sala del rey de hielo. Pelícano, dijo. Estabas volando en círculos por la montaña. Estaba perdida, ella respondió. Con el peso de culpa que cargo en mi corazón, me iba hacia abajo. El rey de hielo la observó sabiamente. ¿Es culpa o es algo más? Abre el pico. Buscó adentro de su pico y sacó una piedra brillante. La piadosa pelícano estaba sorprendida del calor que le daba, quitándole el frío y la duda. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Perdón, le dijo el rey de hielo. La piadosa pelícano voló directa a la enorme cabaña. La nieve ya había entrado por las muchas grietas que tenía y el hielo cubría el piso. Encontró a la princesa y a los duendes acurrucados frente a la tranquila chimenea, casi hechos hielo. No, gritó, y después colocó la piedra en el pecho de la princesa. Su calor se esparció por toda la cabaña, derritiendo todo lo que se había congelado. La princesa se lanzó hacia el pecho de la pelícano y los duendes le abrazaban las piernas. Gracias, le gritaban. De nada, dijo la pelícano, sonriendo con satisfacción. ¿Qué es eso?, preguntó la princesa mientras observaba la maravillosa piedra. Primero, dijo la pelícano, pensé que era mi culpa, pero cuando el rey de hielo me la sacó me di cuenta de que era algo mucho más poderoso. Justo en ese momento rompió la tormenta y el cielo se aclaró. La pelícano llenó la cena de la enorme cabaña con el alimento que cargaba en su pico y después voló aliviada de saber que por su caridad todos en la enorme cabaña estarían calientes y con alimento hasta la primavera. Y esa es la historia de cómo una piedosa pelícano salvó a la sabia princesa y a los traviosos duendes del largo invierno. Vale, si no me equivoco, la piedosa pelícano era la madre de Edith Brown. Si no me equivoco, no estoy seguro, pero creo que era así el tema. Bueno, pues vamos, vamos a sentarnos junto a Sankansky. Creo que no hay nada más por aquí con lo que interactuar. Amo esta foto de tu mamá. Y vamos a sentarnos. ¿Qué es todo esto? Aquí. Yo, eh... He mantenido algunas cosas. Tenemos ahí una foto. Que no sabemos quién es. O sea, le gustaba tallar igual que le gusta a ella. Le gustaba hacer tallas. Es una entrada de cine. Todo el camino de regreso habló sobre cómo destruyó los libros. ¿A ti te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Yo, eh... Bueno... Me he hecho muchas oportunidades por llegar a los 29. Definitivamente no habría sobrevivido tanto tiempo aquí sin ti. Así que gracias de nuevo por todo lo que haces. Laura es una mujer muy afortunada. Sé que piensas que lo mejor de tu pasado está borrado, pero mientras no olvides, siempre valdrá la pena sacar al mar a Aniak Chuck Rose. Tal vez solo se vea un poco más chica en tu recuerdo. Espero que pases un tiempo en el agua con Richie este fin de semana y pesques todo lo que mereces. Incluyendo buenos recuerdos. ¡Feliz cumpleaños, mi querido amigo, Marian! Laura es la ex-mujer de Sam. Y queda una fotografía por examinar. Y también está escrita. Querido Sam, te escribo desde el pequeño hotel que me recomendaste en el centro de Juno. Y tenías razón. A las niñas les encantó el mural de la ballena. Nuestro otro favorito fue el mural del cuervo en el ayuntamiento. Hoy tomamos el tranvía hacia la cima del monte Roberts. Las niñas quería hacer senderismo, pero solo llegamos hasta los totems. Mañana iremos a hacer senderismo en las cascadas Nugget. Para ver si el glaciar aún se ve como se ve del otro lado. Ojalá, ojalá. Espero estés obteniendo montones en la carga de barriles. Miriam, Sankansky, bueno, la dirección. Vale. Vamos a ver esas. ¿Qué nos pasa ahora a Sam? Ella se ve... ... feliz. Entiendo que es Miriam y Sam. ¿Cuándo fue esto? ¿Por qué estás usando un sotero? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esa es una. ¿Qué te pasa ahora? ¿En serio? ¿El granero de su casa tiene una trampilla que da una zona abuardillada? Realmente este hombre tiene un problema con la bebida y es un problema grave Es un problema muy muy grave Deja ir a Marianne Viste aquí buscando mi ayuda y ahora vas a estar ahí y me guiar Las cosas estaban bien hasta que los dos llegamos a buscar cosas que deberían estar burladas ¿Bien? Mira por ti alrededor, estás viviendo con los gatos Fuerte Estás patrón Fuerte De verdad que Sam necesitaba que alguien le plantase cara Y le hiciese ver de alguna manera que tenía un problema con el alcohol Es así de simple Por cierto, podemos... No, no vamos a poder volver Y ver lo que se nos quedó atrás En aquella mesa antes de que le buscásemos las vendas Para curar sus heridas Bueno, pues hasta aquí la conversación con Sam Ya veis que es un... Ha sido un capítulo relativamente corto Pero tal como van las cosas Y como ya auguraba yo desde el principio de la entrega de hoy Lo mejor es hacer estos cortes así Aprovechando también estos momentos de carga de guardado del juego Porque realmente son situaciones muy diferenciadas unas de otras Fijaos que ahora estamos con Michael y con Tyler Y para nada tiene que ver con la conversación que hemos mantenido hace un momentito Entre Allison y Sam Así que vamos a aprovechar Vamos a poner punto y final Aquí a la entrega de hoy Lo vamos a hacer como siempre Y en la próxima retomamos esta conversación que seguramente van a tener Tyler y Michael Y que viene ya de la primera entrega de este tercer capítulo Cuando Michael se ofreció a Allison para conversar con Tyler Lo he dicho, nos vamos a despedir Lo vamos a hacer como siempre Primero y antes de nada daros las gracias Por estar ahí del otro lado de la pantalla Viendo los vídeos que día tras día traemos al canal Pediros que le deis like si es que os ha gustado el gameplay de hoy Que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho Y que recomendéis el mismo a aquellos amigos Que sepáis que les puede interesar nuestro contenido Recordaros también que dejéis vuestros comentarios en la parte de abajo Ya sabéis que es completamente gratuito Y por supuesto desearos que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos en una próxima entrega Hasta entonces Chao, chao